Ya estamos de regreso queridos amigos video roleros y por qué no nos dices después de nosotros, aquí vamos a presentar después a Marlene y otra vez a René, porque así como ves las estrellas, así en el espacio, así queremos saber cuál es la más importante para ti, pero aquí nosotros te tenemos la mejor música, lo mejor, lo que tú quieras escuchar, música para tus ojos. Así es, música para tus ojos. Y les recordamos nuevamente el Facebook, voten por favor en la página de Video Rola, busquen la imagen, aparecen las pantallas ahorita, busquen mi foto y denle like por favor, les pido un voto, también aparece la de mi compañera Viridiana. Esperamos seguir contando con su apoyo, no nada más para nosotros, también para nuestras compañeras, aquí estamos, venimos a participar y ninguna nos venimos a pisotear, aquí todas somos parejas y nos la llevamos perfectamente bien, ahora nos tocó a Elsa y a mí compartir. Dice el productor que a ver si es cierto, pero no es cierto. Lo van a poder ver el viernes, que todas somos súper amigochas aquí, ninguna tiene más, ninguna tiene menos, nos la llevamos perfectamente bien y le mando un celulote a mi sis. ¡La corona vamos a ver si es cierto! Vamos a ver quién se queda con la corona, la señorita Show 2015. Sí, a lo mejor va a haber algunas rencillas por ahí, pero no, vamos a hacer muy buenas megas. El programa del viernes va a ser a las 5 de la tarde por Video Rola, va a haber eliminaciones y varias sorpresas más, así que capaz que se nos vamos a ninguna de nosotros dos, por eso les estamos pidiendo el apoyo y voten por favor, voten con las likes. ¡Ay! Así es, ¡ay! Y nosotros queremos quedarnos. Lo que pasa muchachos es que yo soy muy espontánea, así como me ven así soy yo, soy y a veces hago el ridículo por mi hash o por otras cositas, otras palabritas, pero estamos súper bien muchachos, síganme apoyando, o sea, es que así soy yo, soy espontánea, a mí me encanta ser así, me encanta ser amigable, así es que te espero otra... ¡Otra! ¡Ay! O sea, señor productor, cuando estoy más concentrada, o sea, interrumpe. Se emociona, Viri, se emociona y se emociona, pero tiene que hablar y oír, maldita, bien. Vamos a mandarlos con malditas ganas de Alfredo Ríos. ¡El romante! Y regresamos aquí en Música para tus ojos.